El volcán Sangay produjo una nueva emisión de cenizas esta mañana. En Río Bamba reportaron encontrarse a oscuras debido a una densa nube de ceniza volcánica, situación que causó asombro en la ciudadanía. La Secretaría de Riesgos, mediante un comunicado, recomendó a la ciudadanía cubrirse la boca y nariz con mascarillas, evitar respirar partículas de ceniza y no frotarse los ojos o lavarlos con agua limpia. En el mismo documento se indica que la caída de ceniza ha tenido una intensidad fuerte en Guamote y las parroquias de Cebadas y Palmira. En Río Bamba la intensidad ha sido moderada, mientras que al norte de la provincia del Guayas, los ríos, Bolívar, Cañar y Tunguragua, se podría generar caída de ceniza de leve a moderada. El Sangay es el estratovolcán más activo de Ecuador por el momento. Durante la historia registrada, este ha entrado en erupción en apenas cuatro ocasiones. La erupción que comenzó en 1934 aún está en curso. Días atrás se produjo al igual que hoy la caída de ceniza, que causó estragos en las provincias de Chimborazo, Guayas, Los Ríos, Bolívar y Cañar. Para Última Hora Ecuador, Oscar Martínez. Gracias. Gracias. Gracias.